Yo no tenía un lugar en la sociedad, ¿no? Y eso a mí me comía la cabeza. Y en vez de agarrar la droga, el alcohol o el delito, me reciclé a mí mismo. Ricardo Nis creó una cooperativa de empleo digno para 43 familias que lo necesitaban. La misión del Correcamino es erradicar la desocupación en la Argentina, gestionando residuos y erradicar el residuo humano que hay en las calles, activarlo, la productividad ecológica, donde nos permita que el gran generador o el humilde generador se transforme en un empleador en la Argentina. Transformar el rencor en amor es una obra de arte. Y ahí es nuestra propia vida la que se da una segunda oportunidad, la que tiene una posibilidad de empezar de nuevo en algo. Los promotores ambientales recolectan residuos reciclables que los propios vecinos separan para ellos. Queremos instalar un servicio en la República Argentina a costo cero donde a las 24 horas del día me tengas en la puerta de tu casa erradicando la irresponsabilidad de que tires algo que a miles de argentinos lo están necesitando. Lo que nosotros llamamos basura en realidad es un post-consumo que vuelve a la cadena productiva gracias a que ellos lo reciclan. Puede disminuir la pobreza, disminuir las necesidades sociales, disminuir la gente en situación de calle, disminuir el desempleo. COCO permitió que muchas personas tuvieran la oportunidad de generar sus propios ingresos. Ya estaba podrido de revolver basura, de meterme dentro de los tachos. Acá en la cooperativa se generó una fuerza solidaria y depender de nosotros mismos, de nuestro propio esfuerzo. Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te dieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Peguemos un fuerte golpe de corazón que nos fue a hacer sentir enamorados todos como una mariposa social acariciándonos el alma Pero trabajando Yo sé hacer esto ¿Qué sabe hacer usted que nos pueda identificar como que nos necesitamos?